La porcelanización e iluminación facial es un proceso que nosotros le vamos a dar a nuestra piel una losanía, una piel como se dice de porcelana que se ve un poco más fina, más hidratada, más nutrida, una piel llena de vida. Le vamos a ayudar a las personas que tienen manchas también a que mejoren todo esto. Hace un peeling pero no tan agresivo y se va haciendo en diferentes etapas. Las personas que tengan todas estas imperfecciones les va a ir mejorando, entonces hacerles un seguimiento y que cada persona tenga una piel mucho más losana. Esa se debe hacer una vez por mes, se debe hacer tres a cuatro veces también seguidas. Vamos haciendo un proceso de seguimiento para ver cómo sus imperfecciones han ido mejorando, ya que con este peeling que no es tan agresivo, pero también dejamos que la piel haga un descanso y se pueda regenerar y podamos ver los cambios que hemos venido trabajando. Esto se lo debe hacer toda persona que tenga manchas, ya tengan aparición de líneas de expresión, entonces es en pieles un poco más maduras o pieles demasiado deshidratadas que se han venido descuidando en los procesos del día a día, con todo el no desmaquillarse, no aplicarse cremas humectantes, ninguna crema hidratante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!